Hoy iremos a la Riviera Veracruzana y visitaremos a Esquites y Elotes, Doña Chivis, Nueva Sucursal. Nueva Sucursal, aquí en la Riviera Veracruzana. Allá está la Toyota y acá está la BMW. Señores, pues vamos a ver, y ahí viene un Boca del Río. Pues vamos a ver qué van a preparar aquí. ¿Qué va a preparar, perdón? Unos tostilocos. Tostilocos, perfecto. Órale, adelante, vamos a ver la preparación. ¡Qué rico, qué rico se ven, eh! Muy bien. Aquí estamos. Elote y Esquites, Doña Chivis. A ver, aquí, ¿qué más lleva? Ahí va el limoncito. Limoncito. ¡Uy, uy, uy, qué rico se ven, eh! Mayonesa. Queso. Chile del que no pica para la niña. Queso. ¿Es queso ese? Queso amarillo. Queso amarillo, eso, muy bien. Adelante. Perfecto. Perfecto. Bueno, señores, nuevamente la dirección. La Toyota y la BMW se encuentran Esquites y Elotes, Doña Chivis. Aquí los esperamos en la Riviera Veracruzana. Muy bien. Gracias. De 3 a 9. De 3 a 9, dice Doña Chivis, de 3 a 9. Perfecto. Bueno, pues aquí los esperamos.